Entonces, primero vamos a hablar de la actuación regulatoria. Esta actuación fue aprobada por un acuerdo de la Junta Directiva en 2018. ¿Y lo que consta de esta simplificación? Es un proceso de reglamento técnico que está dividido en dos partes. Una parte que son tratadas por los técnicos y que después viene a ser aprobada por el superintendente de Espectro. Y otra parte que se va a la Junta Directiva para la aprobación. ¿En qué consiste esta simplificación? Tenemos la elaboración de un plan de utilización de Espectro para que contenga todos los requisitos que se esperan de regulación para el Brasil y Anadena. Este plan de Espectro establece las condiciones de uso de frecuencia y trata también de los ciclos de estudos de la Conferencia Mundial de Rádio Comunicaciones. Otro íntegro es el fortalecimiento de participación internacional por los servidores de Anadena. Hay una comisión que todos pueden adentrar y son invitados a contribuir y se preparar para la actuación internacional. Otro punto de la actuación regulatoria es que necesitamos la evolución del sistema de gestión del espectro. Para esto, ¿qué necesitamos? De automatización de los sistemas, principalmente del sistema para notificación y la coordinación nacional e internacional. Y, por fin, fue aprobada también esta actuación regulatoria, la actuación proactiva de la área de fiscalización y monitoreo. Para eso, son destinados recursos que ayudan a automatizar este proceso y torna más fácil el monitoreo y la fiscalización. El próximo acá es una visión simplificada de cómo es el proceso de reglamento en Anadena. Primero, son empezados unos estudios y es hecho una análisis de impacto regulatorio. Entonces, con esta análisis, hacemos nuestro primer proyecto de reglamento. Este proyecto se va a análisis legal y jurídico en Anadena y después se va a la junta directiva para la aprobación de consulta pública. En esta consulta es determinado un plazo para que todos puedan presentar contribuciones. Después, se vuelve para la área técnica para la análisis de las contribuciones y la elaboración de proyectos de reglamento que se pasa nuevamente por un análisis legal de las personas jurídicas y después se va a la aprobación final del consejo de directores en la junta directiva. Después de que está todo aprobado, como lo dije antes, se vuelve a la área técnica para la elaboración de los requisitos técnicos para estas bandas de frecuencia o lo que sea. La agenda regulatoria 2019-2020 fue aprobada por una ordenanza de 2019 de marzo y en esta red contan 48 iniciativas, 48 iniciativas de proyectos en Anadena. De estas 48, 21 iniciativas se refieren a recursos a prestación que es tratada en la superintendencia de otorga y recursos a prestación. Y en estas 48, 23 iniciativas se refieren a espectro. Son 33% de toda la renda que se refieren a temas de espectro. Y, por fin, se pasa a análisis de todo esto, se va a una área técnica para estudiar y aprobar un acto por la superintendencia. Los proyectos principales que se refieren a espectro en Anatex son estos que están mostrados acá. El reglamento para la banda ESP. Este reglamento ya ha pasado por consulta pública y en este momento está en la área jurídica para análisis y después sobe al consejo para aprobación. La aprobación está prevista para el próximo año. El reglamento de banda ESP. También se pasó por consulta pública en este primer semestre y ahora está en análisis de las contribuciones, porque son más de 100 contribuciones para esta banda y entonces está a demorar un poco más en las jornadas. Y tenemos también el próximo número 3, el reglamento para la difusión, que también ya ha pasado por consulta pública y también por dos agencias públicas, una en San Pablo y otra en Brasilia. Espera se que hasta el fin de año este reglamento suba al consejo para aprobación a INTA A1 en inicio de 2020. El próximo es el reglamento para white spaces, que son los espacios en blancos que son hablados acá y este reglamento aún no ha pasado por consulta pública. Espera se que hasta el fin de año pueda irse a consulta pública para que todos puedan contribuir con los requisitos que necesitamos para este reglamento. Reglamento para la banda 4.8. Este reglamento solo va a empezar en el próximo año porque depende del resultado de la conferencia que habrá en el final del año. Entonces, esperamos que antes del final del próximo año comencemos e empecemos a estudiar este punto. Respecto para IMT, estas dos bandas 235 ya fueron, ya pasaron por reglamento y están prontas para uso. Y en este momento están a estudiar los requisitos técnicos para aprobación hasta el fin de año. Y por fin tenemos la actualización de la tabla nacional de espectro. Esta tabla que llamamos en Brasil PDFF es actualizada anualmente, pero en los últimos años de conferencia no se fue actualizada. Entonces, ahora este proyecto está siendo hecho para la aprobación de esta tabla. Esperamos que hasta el inicio de 2020 consigamos aprobar esta tabla. Bien.